El Congreso del Estado aprobó la municipalización de los servicios de agua y drenaje con 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Dicha iniciativa fue presentada el pasado 23 de julio por el gobernador Jaime Bonilla Valdés y sin análisis y debate público fue discutido y votada en la vigésima tercera legislatura. En la sesión legislativa, tres congresistas se manifestaron en contra de someter a votación el dictamen por considerar que no se habían revisado los aspectos técnicos, financieros y administrativos, ni tampoco se había escuchado a los distintos sectores sociales. Dichas iniciativas deben ser respetuosas del proceso legislativo contemplado nuestra ley orgánica. Considero personalmente que no existen las condiciones para votar hoy en el pleno del presente dictamen por las siguientes razones. Es un dictamen que se aprobó en su comisión dictaminadora sin el debate que merece un tema tan importante como el tema del agua. No se escucharon las voces de los implicados ni a los ayuntamientos, ni a la ciudadanía, ni a las organizaciones de la sociedad civil especializada en el tema del agua. La diputada Araceli Geraldo Núñez afirmó que municipalizar en esos términos no garantiza la mejor en los servicios de agua y drenaje, sino al contrario los pone todavía en un mayor riesgo, sobre todo para las comunidades más alejadas. Destacó también junto con la congresista Evangelina Moreno Guerra la violación de los procesos legislativos, pues no se respetó la normatividad establecida y por tanto se estaba haciendo de una manera viciada y apresurada. El presente dictamen fue circulado hace escasas 24 horas, en el que no se argumenta ni se justifica la necesidad de dispensar su trámite. El aprobar una reforma en la que se trasladen las facultades de Estado-Municipio en este ámbito es hablar de muy probablemente perjudicar aún más a la ciudadanía que carece de ese líquido vital, sobre todo de aquellos asentamientos humanos más alejados de los centros poblacionales en el que sí, las comisiones estatales que no son capaces de abastecer de manera eficaz el servicio de agua potable, menos lo serán los ayuntamientos que desconocen ampliamente las carencias operativas económicas, administrativas y jurídicas que heredarán. Si el día de hoy aprobamos esta propuesta, mentiríamos si les dijéramos a los ciudadanos que los problemas de suministro de agua potable se solucionarían. Al contrario, estaríamos creando organismos con déficit y deuda pública que heredaríamos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Gobierno del Estado. Sin embargo, tras expresarse las opiniones en contra de la iniciativa, no hubo legisladores que defendieran la propuesta y se sometió a votación, siendo así como se sufragó esta importante reforma. A favor, ocho votos de legisladores de Morena, dos del Partido del Trabajo, uno de Movimiento Ciudadano y dos de legisladores sin partido. En contra votaron dos congresistas de Acción Nacional, uno del PRI, siete de Morena y uno de Transformemos. Hubo también una abstención de un legislador morenista. Además de la municipalización de los servicios del agua y drenaje en el orden del día de la sesión legislativa, se tenía enlistado el nombramiento de dos concejales más para integrarse al Consejo Fundacional Municipal de San Quintín. Más ese punto se canceló sorpresivamente y dichos nombramientos no se realizaron. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García.